Claro, arranca este operativo donde se va a intensificar, ya hay 2.500 docentes vacunados del nivel inicial, estamos hablando de primero, segundo y tercer grado, y también de los docentes especiales. La verdad es que esto es una buena noticia también porque se llega a toda la provincia, enseguida vamos a repasar los lugares a los cuales van a estar acudiendo los docentes. Entonces, la Dirección General de Escuelas es la encargada de avisar a los docentes el día, la hora y el lugar en los cuales se deben de presentar para poder ser inoculados. O sea, no hace falta que se inscriban. No, no, recordemos que los docentes de Mendoza no se tenían que inscribir porque ya la Dirección General de Escuelas había enviado toda la información pertinente a la nación y por lo tanto no hacía falta que se inscribieran previamente para poder recibir la vacuna. Vamos a escuchar a continuación a funcionarias que nos explican acerca de este operativo de vacunación a los docentes. Nosotros tenemos en la metropolitana el Arena Aconcagua, donde se va a intensificar día a día la cantidad de docentes de toda la zona metropolitana, que es la zona donde mayor cantidad de docentes tenemos. Y ahí vamos a ir poco a poco, bueno, a partir de mañana, en todo el resto de los departamentos. Sí, en el mismo lugar donde se vacunan en este momento a los adultos mayores, en los departamentos va a ser la referencia para que puedan vacunarse los docentes. Los listados van a llegar a partir de la DGE, así que se los va a ir citando ordenadamente. Hasta el momento hay aproximadamente más de 2.500 docentes vacunados. Y como decíamos, a partir de mañana y con la incorporación de la vacuna que ha llegado ahora, se va a intensificar esta vacunación. En esta primera etapa estimamos llegar a los 19.000 docentes, contando desde este grupo número 1, que está establecido por el Consejo Federal de Educación, donde se incluyen todos los directivos, personal de jardines maternales, nivel inicial, primer y segundo y tercer grado. Hay una alta aceptación en la vacunación. Estamos alrededor del 1% en el rechazo de la vacunación. Bueno, en esto, Sofía, hay que ser muy claros porque además hay mucha, en mucho, hay algunos que todavía no quieren ponerse la vacuna. Pero la gran mayoría sí, por suerte. Siempre es voluntaria. Claro, esto es voluntario, exactamente. Primera aclaración. Y segundo, hay que decir que hay diferentes niveles. Digo, no es que le va a tocar a todos al mismo tiempo. No, no, son cinco niveles que fueron establecidos por el Ministerio de Educación de la Nación y eso se respeta en todo el país. Y de acuerdo a ese orden es como se va a ir inoculando. Primero, estaba destinado para el nivel inicial, que eran los que estaban en contacto con los más pequeños. Y como los niños no tienen el cuidado quizás del higiene y del tapabocas, es por eso que se comenzó con este grupo de docentes. Entonces, posteriormente se va a avanzar con los grados más grandes, es decir, a partir de tercer grado hasta séptimo. Y así sucesivamente hasta llegar al nivel de los docentes universitarios, que va a ser el último escalón de este sistema de vacunación para los docentes. Cabe recordar que los docentes universitarios sí se tienen que inscribir porque pertenecen a nivel nacional, pero los docentes que pertenecen a la Dirección General de Escuelas en la provincia de Mendoza no se tienen que inscribir porque ya, como les decíamos recién, la información está brindada a la Nación. Vamos a repasar algunos datos importantes, sobre todo que tienen que ver con los lugares en donde se pueden vacunar. Como decíamos, son 2.500 los inoculados, entre directivos, personal de jardín maternales, nivel inicial, primer ciclo, esto es lo que estábamos diciendo recién, de primero a tercer grado, instituciones públicas y privadas. Estamos hablando de que esperan por ser vacunados 19.000 docentes, lo cual es un número bastante alto y todo depende de la disponibilidad de dosis, recordemos, y que la que se está colocando es la vacuna china, más allá de que siempre decimos en las mañanas que no importa cuál, pero la provincia ha seleccionado esa vacuna para los docentes. Por el simple motivo de que es una de las vacunas que todavía no recibe la habilitación para los mayores de edad. Claro, exactamente, es para menores de 60 años y además por la cadena de frío que no requiere tanta baja temperatura. Tal cual. Estos son los lugares habilitados para la vacunación, el estadio Concagua Arena en el Gran Mendoza, Nave Cultural también viene del Polideportivo Vicente Polimini en Las Heras, el Hospital Antonio Scarabelli en Tunuyán, el Hospital Victorino Tagarelli en San Carlos, vamos a la siguiente, el Polideportivo Francisco Rizo en Tupungato, el Centro de Salud número 62 en Junín, en Rivadavia el Vacunatorio Central, en San Martín el Hospital Perrú Pato, son algunos de estos los lugares en la provincia donde se va a ir inoculando a los docentes, el Hospital Arena Sarrafo en Santa Rosa, el hospital, el vacunatorio del Hospital Arturio Ilia en La Paz y en San Rafael el Laboratorio de OSEP en Tres Ríos 345. Estos son los lugares, y nos quedaba al sur General Veal, el Hospital Enfermeros Argentinos y Malargue el Hospital Departamental. Bien. Bueno, esto es importante para que lo tengan en cuenta porque se ha dispuesto todo un sistema de tal manera que como en algunos lugares, sobre todo en los departamentos, coincide con los espacios donde se van a vacunar también en los adultos mayores, es por eso que hay que estar atentos al horario del turno, no ir ni mucho tiempo antes ni mucho tiempo después porque está previsto para que no haya intercambio entre los adultos mayores y los docentes. Por lo tanto hay que respetar este tema para que no se produzcan largas colas como hemos estado viendo a las esperas de la vacunación. Sí, lamentablemente.